Acabamos la jornada con Kotok, que la mayoría les conoceréis por Desafío Champions. ¿Desafío Champions o Sendokai Champions? Sendokai Champions. Sendokai Champions, ¿no? Vale. Y por Mutant Busters, que están ahora con Neox también, y por muchas más obras que han hecho antes. Y bueno, también una empresa muy curiosa porque hacen bastantes cosas y es muy interesante cómo desarrollan las IPs. Así que, Freddy y David, muchísimas gracias por venir y todo vuestro. Gracias a vosotros, ya sabes. Es un placer siempre. Y disculpar si hay algo de desorden o salidas. Y nada, oye, espero que pasemos genial un rato. Nos podéis cortar cuando queráis. Vale. Bueno, como estamos cerquita a la hora de comer, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico y rápido. Y vamos a por ello. Bueno, somos Kotok. Para los que no nos conozcáis, somos una empresa de creatividad y producción. Eso, la verdad que, aunque parezca normal, pues así a nivel del sector, pues realmente suena un poco raro. ¿Qué significa? Que en el fondo nosotros cogemos, nuestro objetivo es coger nuestras propias ideas o participar de la creatividad de las necesidades de otra gente, hacer estas ideas y llevarlas a cabo y hacer la producción. Eso significa que la gente que estamos tenemos que tener este perfil de tanto creatividad, ¿no? Esta parte artística que somos y esta parte de producción, un poco fliki, a lo que podríamos llamar, ¿no? Actualmente, nuestro objetivo, lo que siempre hemos querido es contar historias, ¿vale? Realmente el día que fundamos Kotok, David y yo, ese es nuestro objetivo, ¿no? Es un poco un objetivo romántico, algo como un ideario, ¿no? Pero eso es lo que queremos. También queremos ganar dinero, ¿no? Pero principalmente contar historias y ganar dinero con ellas. Si no conocéis un poco lo que hacemos, os ponemos la... Bueno, nosotros somos el equipo principal de Kotok, ¿vale? Bueno. Bueno, eso no se lo hace. Sí, no, eso es el core, es el núcleo de Kotok, ¿vale? David es el productor ejecutivo. Nos tenemos a Roger, que es el director cinematográfico. Vanesa, la directora de producción y Rubén, el director de arte. Y os ponemos la reel para que os une un poco una idea de algunas cosas que hacemos. ¡Gracias! 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 Ok, vale, antes de hablar de este proyecto, realmente a nosotros nuestra reel no nos gusta nada porque transmite un poco la imagen de estudio de 3D, ¿vale? Realmente, y de hecho, pese a que hacemos, aparte de hacer nuestros proyectos, hacemos la imagen para mucha gente también, la verdad que tenemos bastante descuidada nuestra propia imagen, y a veces te transmite esto, que somos como esta especie de productores. Y la realidad es lo que os decía antes, realmente nosotros, o sea, nuestro objetivo y lo que hacemos realmente es tanto esa parte como la creativa, estratégica, desarrollo de producto, creación de IP y la producción de todo eso. Claro, cuando lo ves todo mezclado, un poco la sensación hay, pero si aquí hay cosas que son encargos de televisión y aquí está lo de la serie. Sí, pues un poco tenemos esa flexibilidad, pero la realidad es que llevamos tanto la parte estratégica y de creatividad como la ejecución de todo esto. Bueno, tal como estaba comentando Freddy, para nosotros empezamos con 4Bots, ¿no? Pues es un poco nuestro inicio. Llevábamos un par de años trabajando bastante duro, 2006 y 2007, y 4Bots es la típica entrada de Cotoc en los proyectos. Tuvimos la suerte de conocer a Iñaki Martí Gorena, que en ese momento era el director de lo que era imagen corporativa de 4, y bueno, y nos lanza ahí un guante de Evio, unas cosas chulas en lo que nosotros hacíamos y como siempre hacemos, tenían una necesidad bastante importante que era de comunicar evento Euro 2008 y bueno, nosotros pues nos ponemos a pensar, que es la forma que hacemos de trabajar cuando estamos con terceras empresas, ¿no? Realmente les estamos dotando de nuestra creatividad, de nuestro pensamiento, y aparte, como siempre nos gusta en nuestros proyectos, es esa creatividad producirlas nosotros mismos. Realmente, ostras, 4Bots para nosotros es el proyecto que nos sitúa, cuando se estrena, nos sitúa a nivel internacional, ¿no? Un poquito el sector se pregunta que estudio Iñaki ha estado haciendo esto y tal, y bueno, y ahí nos empezamos a situar. Recordamos las piezas. Ok, entonces, en ese momento una de las cosas que realmente nos gusta enseñar de una pieza que veréis ahora, y con este proyecto hicimos mucho, ¿vale? Estamos hablando del 2008, ¿vale? Nosotros cogemos y desarrollamos nuestra propia visión de lo que es una previsualización. Supongo que ahora mismo ya todos conoceréis más o menos lo que es hacer una previs, ¿vale?, de un proyecto, pero en el fondo, ¿vale?, y sobre todo estamos hablando de esto de 2008 en ese momento, éramos de la poca gente, prácticamente los únicos en España, o en Europa incluso, que podíamos llegar a desarrollar un concepto de previsualización muy rápido. ¿Por qué? Básicamente, por este concepto que os decíamos al inicio, ¿no? Teníamos tanto esa parte creativa y estratégica como la parte de producción, y eso nos permitía hacer unas piezas como, por ejemplo, lo que veréis ahora. Podríamos producir algo así en unos dos días, ¿vale? Entonces, esto es realmente una pieza así, con este acabado, tanto a nivel gráfico como de historia, como de concepto, como de musical, tanto nos servía a nosotros para focalizar el trabajo y hacer un pipeline de producción y entender qué es lo que queríamos, cómo convencer al cliente de lo que íbamos a hacer y hacer entenderle cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, realmente esto para nosotros es una de las herramientas y algo que está en el backstage, o sea, que no se ve a simple vista con el producto final, pero que enmarca la diferencia de Cotoc a la hora de trabajar tanto la calidad final como la rapidez y el concepto que tenemos a la hora de trabajar. En este proyecto, además, estuvo muy bien porque antes de todo esto habíamos trabajado, ¿vale?, para televisiones, haciendo imagen y haciendo nuestros, yo qué sé, nuestros cromas nosotros mismos y todo eso, ¿no? Y éramos un poco, por decirlo de manera, hablando en plata, chapucillas, ¿no? Pero realmente es muy guay porque te das cuenta que con… Esto no lo grabes, ¿eh? Con el croma que tienes ahí y los focos de jardín, ¿no?, y una pared pintada de verde y cuatro cosas, pues aprendes muchísimo, ¿no? Y con usted, con un ordenador de estar por casa, realmente puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Y si encima te lo crees y te dedicas muchas, muchas, muchas horas, ¿no?, pues puedes hacer eso. Entonces, en este proyecto, pues no solamente era un rodaje, sino que era un rodaje grande con unas superestrellas, en este caso. Aquí no se ve, pero alrededor de todo esto, pues hay, yo qué sé, unas 50 personas de equipo humano que estaban plenamente dirigidas por nosotros. Sobre todo, en este caso, gracias a esa previsualización que te permite enseñar, pues, imaginaos, ¿no?, pues a un tío que es un futbolista, como esta persona, que no tiene por qué tener idea de nada de acting, pues le enseñas esa previsualización y le dices, oye, por favor, hazlo así. Esta no me vale, que has puesto el puño delante de la cara, repitámoslo, ¿vale? Y le puedes enseñar, oye, encima quedará súper guapo que serás luego un robot, ¿vale?, que esto no es un anuncio de colonia solamente. Os ponemos un making of de cómo fue este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que, como dice Freddy, nosotros realmente lo que hemos, lo que nos hemos dado cuenta y lo que aprendemos con cada proyecto, y más que con cada proyecto día a día, es que es importante dar la respuesta en el mínimo tiempo posible, ¿vale? Al final, disculpad, ¿eh? Bueno, sigo yo. Bueno, estamos de muchos líos. Al final de la presentación veréis por qué. Con cuatro bots, ¿vale?, tenemos este reconocimiento así en nivel internacional, saltamos un poco a ser conocidos en el mercado, ¿vale? Y nosotros, como seguíamos con nuestras ideas de contar nuestras historias, de hacer nuestros propios proyectos, pues hacemos un poco lo que ahora diríamos que es una locura, y escoger todos los recursos que tenemos en ese momento, ¿no?, y volcarlos en nuestra serie, que es Jokebox, ¿vale? ¿Conocéis Jokebox, alguien? Perfecto, ¿veis? Me encanta, porque esto es representativo de lo que veréis dentro de dos diapositivas. Os pongo un pequeño sketch de Jokebox para que lo tengáis en mente y luego os sigo explicando. ¡Jokebox! Rational Geographic. En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas. Miles de ellas. Centenares de miles. Miles de miles. Centenares de miles de millones. Millones de billones. ¡Ah! Pero tan solo una es capaz de razonar. ¡No me lo diga! ¡El ser humano! Hoy, en Rational Geographic, ¡el gimnasio! Hola, soy Bob. Los humanos llevan miles de años sin tener que cazar para alimentarse. Esto hace que sus cuerpos sean fofos, a veces hasta el punto de ocultarles la visión de su propio pene. Para evitar esto, acuden a este lugar llamado gimnasio. La fauna del gimnasio se divide en dos grandes especies. Los atiduos y los esporádicos. Muchos especímenes usan el gimnasio para buscar el apareamiento. ¡Oh, vaya! Me he vuelto a equivocar de vestuario. ¡Qué cabeza la mía! Algunos incluso se seducen a sí mismos. Ligar en el gimnasio conlleva muchos inconvenientes. ¡Hola, preciosa! ¿Te han dicho alguna vez que tus labios son como pétalos de rosa bañados por la luz de la mañana? Los humanos más ancianos suelen concentrarse en las llamadas piscinas. Mirad este ejemplar. ¿Qué dices? ¿Viva o muerta? ¡Mierda! Increíble, ¿verdad? Cómo se humillan los humanos con tal de conseguir lo que realmente desean. ¡Lo conseguí! ¡Me puedo ver la polla! ¡Mirad! No, eso es el ombligo, que lo tienes hacia afuera. ¡Oh, mierda! Hasta el próximo capítulo de Racional Geográfica, animales. Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Mierda! Bueno, algunos sí. Vale, pues obviamente las manos que habéis levantado antes eran el indicio del fail que fue este proyecto, ¿vale? Me parece que producimos unos 200 sketches como estos, teníamos como coproductores ATV3 y ya os digo, habíamos puesto ahí hasta los calzoncillos, ¿no? Habíamos firmado con todo. Y pues fue un fracaso. Fue un fracaso a nivel de... Bueno, fue un fracaso, simplemente. Pero aún así, claro, lo que sucedió es que realmente aprendimos mogollón. Era la primera vez, ¿vale? Que al hacer una cosa nuestra, pues estabas pendiente de lo que eran las audiencias, por ejemplo, de las pausas publicitarias que había, del momento de la parrilla de programación en la que te ponían, ¿vale? Y sobre todo también de que no teníamos ningún tipo de producto derivado, ni ninguna otra plataforma en la que emitir eso, no había nada más, ¿vale? Y una de las cosas más importantes que nos dimos cuenta es que realmente este concepto de querer contar historias hoy en día no es solamente hago mi película o hago mi serie o hago mi videojuego, sino que tiene que ser un concepto transmedia. Que contar esa historia significa crear una IP que esté presente en todas estas plataformas y que esté interrelacionada de forma que la gente salte de una a otra, ¿no? Porque cada espectador, que ya es difícil conseguir que te vaya un espectador a la tele o que te vaya a YouTube o lo que sea, como para encima solamente darle eso cuando te está buscando y quiere consumir más cosas, ¿no? Entonces, nosotros estábamos un poco en ese momento así decaídos por el fracaso de Jobbox. Lo haremos funcionar y al final ahora lo tenemos en YouTube y está yendo bastante bien. Pero sobre todo eso, aprendimos muchísimo, ¿no? Y hicimos muchos contactos y nos movimos mucho y nos ayudó a clarificarnos las ideas de cómo tenía que ser todas las siguientes cosas que hiciésemos. A todas estas, pues, nos llaman de la sexta en ese momento. ¿Sí? Estás perdido. Vale, ya voy yo. Pues, realmente, de hecho, vale, los fracasos, por muy fracasos que sean, pues, siempre tienen cosas buenas, como os decía. Y una de ellas es, pues, bueno, al menos tenemos nombre. El producto está bien hecho, ¿vale? Y a veces un producto muy bien hecho, como puede ser Jobbox o cualquier cosa, no tiene un éxito comercial, pero está bien hecho y el sector eso lo reconoce y lo sabe ver, ¿no? Entonces, a poco tiempo de tener los cuatro bots hechos y tal, pues, nos llaman de la sexta para que hiciésemos la Fórmula 1, que la pieza es esta. ¡Vamos! 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 entonces pide disculpas por la salida antes pero bueno va muy en línea con lo que os quería comentar vale que es que en el fondo lo que lo que más hemos aprendido y en lo que nosotros nos focalizamos es en el tiempo es en la gestión del tiempo porque es que el tiempo es 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 básico para nuestros socios para nuestros partners cuando estamos viajando en proyectos juntos y los financiamos y los explotamos y los producimos para nuestros clientes cuando estamos trabajando para ellos que nos compran nuestra creatividad y nuestra producción y realmente lo que hemos conseguido es que cotó somos los mejores en hacer en darle la respuesta al cliente o al mercado en el mínimo tiempo posible por ejemplo como hemos empezado con cuatro vos y es que y es que esta semana en la madrugada del miércoles le estamos entregando a movistar plus la campaña de modo gp y ayer iñaki marty corena que hemos tenido el lujo de poder volver a trabajar con él y ayer iñaki nos decía cuando veía la pieza final en las instalaciones de movistar nos decía esas gotas salpicando a cámara esos helicópteros esa luna llena ese codó si sois los putos amos y lo sabemos gracias es brutal les hemos dado una respuesta movistar plus vale que tenían un marronazo brutal la última semana de enero con la campaña y estábamos firmando yo firmaba el contrato el día 1 de febrero y esto así y en cuatro semanas de producción de febrero o sea hemos 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 conseguido que nosotros con una compañía como estar plus vale pues pueda lanzar en tiempo sus tícer su campaña offline la campaña online etcétera vale en eso en eso es en lo que en lo que nosotros nos nos centramos y que va siempre muy en línea con el investigar y el desarrollar todo el tema de previs etcétera vale si os fijáis un poco vale todo nuestro esfuerzo y todo nuestro conocimiento que vamos adquiriendo es siempre para recortar 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 y recortar tiempo vale entonces como siempre decimos como siempre digo a freddy el día que el día que consigamos que consigamos venir a cotó con y explicarle al equipo que tenemos más tiempo vale pues entonces ya es que vamos a hacer la polla vale porque ahora mismo sí que es verdad que que en el mínimo tiempo posible no hay ningún estudio en el mundo que pueda dar una mejor respuesta y en eso realmente que en eso nos nos centramos vale entonces bueno esto eran más piezas que habíamos hecho para esta campaña ponemos también la previs para que realmente estos estas velocidades de tiempo que conseguimos hacer sobre todo se basan en esto que decíamos antes en poder tener esa capacidad de pensar y crear a la vez al final de la presentación podréis ver la pieza de la que estaba hablando David vale pero es una primicia ahora no sea aún no se ha estrenado pero ahora la podremos ver al final si no si no grabáis nada entonces con todo esto que decíamos de todo el este conocimiento que adquirimos hasta ese momento sea con la sexta pues ya hacemos este planteamiento de vamos a hacer aquí juguetes recortables un videojuego camisetas tazas no sé qué bueno hicimos un montón de merchandising no unas tazas muy bonitas se llevaba a vender si no recuerdo mal era una una taza así y llegamos a sentarnos también en una mesa con la sexta y con la gente de sony para hacer el videojuego teníamos una pequeña demo hecha en unity lo cual nos sirvió para empezar a desarrollar todos los videojuegos como implementarlo en nuestro pipeline y con la gente y al final se cayó vale la gente no se entendieron sobre todo la gente de la sexta con 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 sony en ese momento y pues realmente fue otro fail again lo que pasa es que esta vez fuimos un paso más allá y adquirimos aún más más aún más conocimiento no porque fijaos no sé es que llegamos a estar ahí no es que a punto de hacer la peli de esto que va juntamente con la videojuego de esto de la mano de unos socios muy grandes como es en este caso como era en este caso la sexta o sony entonces nosotros obviamente pues hacemos cogemos todo ese todo ese conocimiento no y llega la champions de televisión española no está proyecto en el fondo más o menos en nuestra línea sal un problema bueno un problema televisión española agosto 2009 y su el contrato que habían firmado con uefa para esos tres años de distribución o de emisión de champions en abierto en el país y no tenían nada de campaña del evento de promoverlo etcétera y se ponen en contacto con nosotros para que les demos una solución y ahí nosotros en principio pues ya desde el inicio cuando cuando nos explican la marca que es el evento que es etcétera pues sabemos lo primero que tenemos que resolver que es una campaña de comunicación para ese evento pero ya no está en nuestras cabezas ya vemos que ostras que ahí se puede montar algo les podremos presentar algo algo más allá que sólo una campaña para 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 el evento y para el partido de champions de las nueve menos cuarto de cada martes así iniciamos en el proyecto preparamos con unas pequeñas trampas no porque en el fondo no sabíamos a qué iba dirigido el público de que ven los partidos de la champions de fútbol pero sabíamos al público al que queremos hacer luego todo este universo transmedia vale entonces las primeras piezas que hacemos sobre la champions son de este estilo esta la hicimos en dos semanas también vamos a lo mismo súper rápido para tener una respuesta rápida y estar ahí entonces en este momento pues ya empezamos a meterse en la cabeza bueno esto es va a ser mucho más que de fútbol hay un mundo aquí de magia y de armaduras y de guerreros y cosas de estas que como la como la venga hacemos una más no y entonces ya empezamos a venderle la historia que cuidar en que hoy aquí podemos hacer cositas de merchandising obviamente como son de madrid hay que meter a cristiano ronaldo nos dio un poco de asquito que no fuesen así pero oye son catalanes lo primero es la tela tú si conseguimos algo de dinero ponemos a cristiano donde haga falta entonces empezaban a verlo empezamos a dar una vuelta de tuerca más y la siguiente pieza que hicimos vale ahí empieza a salir vaya empezamos aquí vamos a crear una marca se llamará desafío champions ya empezábamos a llevarlos a donde nosotros queríamos pero siempre los íbamos subiendo obviamente el concepto de videojuego también aquí está está súper metido no y cada vez iban comprando más comprando más no afuera una pequeña cosa para la gente que estáis más enfocada animación no un mínimo que hicimos de toda la parte de animación de cuando nos grabamos no la importancia de grabarse y vivir uno mismo antes de poderse animar hay vayan erst, vayan 1 A raíz de todo esto, cuando ya tenemos al Peix Banut, ¿no? Que diríamos, nosotros sabemos con la experiencia de Jopo y todo esto que ahora mismo, que realmente por mucho que estemos enamorados de la idea que es la animación para adultos y tal, y estas cosas lo que hay que hacer es ir a un público muchísimo más joven, ¿no? Y cuando se trata de todo esto, pues le damos este giro de irnos al desafío de Champions, SendoKai ¿vale? Que es lo que conocéis. Y obviamente lo primero que hacemos es plantearles esta estrategia transmedia. O sea, desde un inicio una vez esto ya está metido en la cabeza de la gente, esto es lo primero a lo que vamos, ¿no? Esto va a ser sí, ahora hay unas promos aquí que son esto que veis así para la gente, pero aquí lo importante va a ser crear esta serie para los chavales que va a ir acompañando un programa con los partidos de la tele va a haber un roleplay, un merchandising camisetas, el juego para play, dispositivos móviles, los cromos coleccionables, toda la parte social y todo lo que pueda ser y más. Entonces, claro, en ese momento, junto con todo lo que habíamos producido antes, pues realmente esta idea de peso cala perfectamente en el ideario de toda esta, sobre todo en este momento de televisión española y el proyecto empieza a tirar para adelante, ¿no? Acabamos de resumir en tres frases cuatro años de negociaciones, financiación y de todo, pero hoy es al final es así. Marc, Marc, tú recuerda, ¿cuándo vas a estar tú? ¿Estabas en la campanya de las promos? No, vas a entrar ya cuando estabas en producción de Sendokai, ¿no? Sí, habéis visto lo bonito solamente, ¿eh? Bueno, aquí tení un cotoquer, ¿eh? Vale, os ponemos, vale, una de las cosas que seguimos a lo mismo, ¿eh? Realmente, a nivel de experiencia, habíamos cogido aún muchísima más, ¿vale?, con televisiones y todo demás, y por ejemplo, una de las cosas que habíamos hablado una vez con Nickelodeon, ¿vale?, nos decían, hostia, o sea, cuando decís, vamos a hacer una serie guay y aceptan todo, incluso en el momento en el que dices, vale, tira para adelante, tardáis un año y medio, un año y medio, que nosotros queremos tres años, pero tardáis un año y medio en tener la serie hecha. Ah, con la leche, ¿y qué hacemos durante todo ese tiempo? Porque luego, cuando me das la serie, yo encima tengo que empezar a meterle los personajes a la gente para que conozcan esto, porque estás compitiendo en el fondo, pues, contra Bob Esponja, o la de Aventuras, o quien sea que en ese momento, hostia, tarda mucho. ¿No me podéis dar alguna cosa antes? Nosotros, pues, venga, vamos primero a por el videojuego. De forma que, a medida que desarrollábamos el... En rdv.es barra desafío champions, podrás crear a tu equipo, retar a tus amigos y usar tus poderes para vencer. Puedes ser un campeón en desafío champions. Entonces empezamos a crear este videojuego, ¿vale? Que lo veréis aquí en el fondo. A medida que desarrollamos todo, guiones de la serie, guión del videojuego, personajes, personalidades, psicología, todo, todo un poco. Entonces, una de las cosas buenas, técnicamente hablando, por decirlo de alguna manera, es que, como desarrollamos primero el videojuego, además de poderle dar a la televisión española una cosa que se emitía y la gente empezaba a conseguir, o sea, algo más de marketing, ¿no? Conseguir que la gente conozca a los personajes, desarrollamos las normas y el cómo se juega Sendokai para el videojuego. De forma que luego, esto tenía una lógica y lo aplicábamos en la serie a sí mismo. No solamente lo típico de, ay, tengo un modelo, lo hacemos en modelo en baja y nos sirve para las dos cosas. No, no. Es que el gameplay del videojuego es lo que nos ayuda a saber cómo va a funcionar la serie. Y los personajes de la serie es lo que le da una profundidad emocional a los personajes del videojuego. Aquí es donde empiezas a ver que realmente el transmedia no es solamente una cosa del consumo de la audiencia final, sino incluso de una forma de producción. Perdón, aquí me falta una diapositiva de fail. Porque lo que ocurrió, perdonad que lo paré así a mano, lo que ocurrió realmente es que este videojuego fue otro fail, ¿vale? Realmente se llegaron a jugar unos 200.000 partidos de este juego online. Lo que ocurre es que lo medimos muy mal, teníamos unas expectativas gigantes, ¿vale? Es decir, queríamos que fuese un juego arcade, que fuese RPG, que tuviese la parte social y todo. Y claro, al final el gasto de los servidores que teníamos en Amazon buscando la partida perfecta entre personas era muchísimo más alto que los ingresos de la gente comprando armaduritas. Oye, me compré una armadura, un poder por 50 céntimos, ¿vale? Entonces, realmente fue un epic fail muy grande. Pero bueno, como mientras tanto íbamos desarrollando la serie, pues podíamos mantener todo el proyecto. Además, no nos rendimos, como no nos rendimos nunca, ni en el aquí ni con la bici, ¿no? El que pone el pie en el suelo está muerto. Y lo que hicimos es esperar. Porque realmente ahora todo lo pasado lo que vemos es que nos quisimos meter en la estrategia de los juegos free to play, tipo Facebook y tal, y estas cosas, justo cuando realmente eso estaba acabando, si es que alguna vez empezó, ¿vale? Y estaban empezando todo el tema de los dispositivos móviles. Y rápidamente, rápidamente, ¿no? Si este primer proyecto lo hicimos durante seis meses o nueve meses, ya no recuerdo, rápidamente dijimos, chicos, hay que cambiar, hay que hacer algo de lo que los chavales quieren ahora en el móvil que se pueda jugar. Hostia, el Temple Run tiene que ser una cosa así, ¿vale? Vamos a por ello. Y hicimos esto en aproximadamente un mes y medio. En rtv.espar.desafíochampionsendokai podrás correr, saltar, chutar y conseguir poderes. Y esta aplicación que desarrollamos en esas seis semanas, ¿vale? Pues ahora mismo, ¿vale? Es una aplicación gratuita, pero ahora mismo tiene aproximadamente, si sumamos lo que es de Android y lo de iOS, unos tres millones de descargas. ¿Vale? O sea, solamente la imagen y la profundidad que nos dan estas aplicaciones, pues ya vale la pena haberlo hecho, ¿no? En comparación con lo otro. Entonces, claro, otra vez nos vamos a que de esos errores, ¿vale? Aprendemos y aprendemos mogollón y lo mejoramos en la siguiente vez. A raíz de todo esto, se estrena la serie. Ahora os pondremos un tráiler, pero más o menos todo el mundo conoce lo que es desafíochampionsendokai, ¿no? ¿Un poquito? Sí, vale. Pero claro, hacemos la serie con los Wikisense, ¿no? Que son piezas... Son piezas muchísimo más cortas, ¿no? Porque hablas con las televisiones y dices, oye, está muy bien los 30 minutos que puedo hacer de programación, pero yo luego necesito pequeñas píldoras para poder colocar. Hablas con el juguetero y dices, yo quiero que se vea más mi producto, ¿vale? Porque la serie es el personaje y tal. Oye, nos dicen, ah, necesito que sea un poco más jugable, ¿no? Y con esta velocidad que tenemos, esta capacidad de producción, pues cogemos, remontamos un poquito, hacemos un poco de producción nueva y montamos piezas de estas, ¿no? Claro, esto hace que, veas, por ejemplo, aquí, pues tiene que ser el juguete. Esto en el fondo, pues es un spot encubierto para que se vea como es la figurita del personaje y los poderes que tiene para que luego tenga una utilidad en el trading card, en el cromo, ¿no? Bueno, vamos pasando. Lanzamos esto. Lanzamos todo el tema de todos los juguetes. Bueno, más juguetes. Las motos. Es un caso curioso, además, ¿vale? Estas motos, el... Bueno, les explico primero. No, no teníamos. En la segunda temporada no estaban previstas, sobre todo porque no... Dices, es una serie que no es fútbol, es Endokai, pero bueno, es de chutar una pelota, ¿no? Pero el juguetero en la segunda temporada nos dice, hey, ¿vamos mal de tiempo? Cinco minutos. Joder. Cinco minutos si queremos hacer preguntas o cinco minutos y listos. Y listos. Pues venga, preguntas. Bueno, va, pues nos saltamos de esto. Lanzamos los juguetes, los cromos, otra aplicación de Quif y, bueno, toda la parte de A. El único con el... La alimentación, el back to school, los libros, ¿vale? Y realmente, al final, conseguimos que esto sea un éxito total, ¿no? O sea, realmente, desafío el Chapin 100K es una marca que se ha visto, está en la mente de todos los chavales de hoy en día y de esas cenizas que nos hemos ido comiendo siempre, pues realmente hemos resurgido y hemos conseguido, conseguimos hacer nuestra primera marca heavy y que ha sido un éxito. Pero a mí, por ejemplo, del tema de las motos son las cosas que más me gustan de lo que hacemos porque no estaba en el... no lo teníamos por guión, no estaba en ningún sitio y hablando con el CEO de nuestro partner juguetero de Simba en esas típicas relación de socios y que hablas de todo y tal, ¿vale? Y a altas horas y un día nos decía hostia, tío, deberías meter modos, deberíamos meter modos. Freddy le decía, hostia, pero motos, tío, esto es fútbol y poderes y magia y tal, ¿sabes? Pero aquí unas motos, el macho, no pintan nada. Y Antonio nos decía, hostia, es que Spiderman lo habéis visto alguna vez en moto. No, tío, no. Dice, pues vendemos millones de motos, ¿sabes? Y el ejercicio importante, ostras, es que metemos la... Bueno, gracias a Freddy, metemos las motos en guión, ostras, salen realmente en un episodio a tope y luego en dos flecos, en dos episodios y en la campaña de Navidad de 2014 fue el ítem más vendido después de Frozen. Entonces, hostia, eso a mí, por ejemplo, es lo que me gusta y me pone. Esa es una buena respuesta a tu socio principal, ¿vale? Que es el juguetero y está claro que en una propiedad infantil es uno... Bueno, no es uno, es el socio principal, para mí es el socio principal, incluso por encima del broadcaster, para explotación, ¿eh? Hablo de explotación. Y es una respuesta ya no solo a ese socio, sino es una respuesta a los fans. Porque, ostras, es que en esas Navidades de 2014 los fans nos lo dijeron. Porque es que fue el ítem en esas Navidades que Frozen fue lo que partió, todo. Ostras, conseguimos colar esa referencia justo por debajo de la primera referencia de Frozen. Por lo tanto, los fans lo querían, ¿vale? El juguetero lo quería y fue un éxito brutal. ¿Y qué hicimos nosotros, Kodok? Ostras, supimos darle esa forma a esas peticiones y a esas respuestas. A todo esto, pues, realmente, Sendokai conseguimos que tuviese este éxito, llamémosle, comercial, gracias a esta parte de Transmedia. Pero en el fondo, ¿vale? Nosotros hemos continuado con esta historia romántica de contar una historia. Sendokai es una historia épica, es una historia de amor, es una historia cómica, de humor, ¿vale? Os ponemos el tráiler rápido para recordarlo. Os quiero presentar a vuestro nuevo compañero de clase, LON. Zitmodius sigue vivo. Yo os entrenaré. Tenéis que encontrar a Zitmodius y arrebatarle la caja de sestra. Un Hakuru debe estar siempre junto a su equipo. Para lo bueno y para lo malo. ¡Párate de una vez! Estás muy solo. Tendréis que ganar el primer gran torneo de Sendokai de la historia. Un guerrero Sendokai nunca está solo si tiene un gran torneo de Kafka. de un equipo bueno al final lo que siempre hemos conseguido igual que es un poquito la nosotros creo que otra de otros de los aspectos súper súper positivos que hemos aprendido y que hemos y que seguimos mejorando es montar un buen equipo para cada para cada proyecto siempre realmente fredillo pues somos la la esa punta de la pirámide si estamos viendo si estamos viendo todo lo estamos definiendo como esa pirámide que hacemos siempre que la base sea enormemente grande para que haya muchísimo más conocimiento en el equipo y creo que es que es el reto principal que hacemos que para cualquier proyecto pues pues hacemos hay una combinación de personas de humanos que en ese momento de su vida por lo que sea pues confluyen con nosotros en esas ganas en ese amor en esa en esa dedicación para para hacer ese proyecto concreto entonces lo estamos consiguiendo lo estamos mejorando eso cada vez y luego se ven los resultados porque siendo que hay por ejemplo clan nos ha nos ha nos ha impedido con datos que que ha funcionado genial de 4 a 12 años siendo el core target de la propiedad un 67 o un 69 si lo queremos ya el core hacerlo así un poco más amplio pero bueno definiendo una propiedad en 69 que tengas unos datos de audiencia que estás enganchando a chicos y chicas de 4 años y que la verdad que te que que bueno te te reconforta el el trabajo que hay que el equipo ha hecho vale y esos son datos de clan y datos que nos ha explicado clan ya o manuel farelo alessia vale que nos han estado encumbrando los los resultados de sendokai y eso que siempre les digo y por eso me da igual que esté que es que nos estemos grabando lo que sea vale que que sólo les ha faltado a ellos han programado muy bien sendokai vale pero no de una forma óptima porque nos ha faltado estar en el slot de las ocho y media a nueve de ocho a ocho y media hemos reventado a cualquier cosa que se haya puesto a esa hora de nueve a nueve y media también hemos reventado a cualquier cosa y nunca hemos estado de ocho y media a nueve que está ahí nuestro amigo bop esponja y patricio que nos partimos la caja y que yo soy el primero que me parto la caja con ellos pero hay que echar a bob esponja de televisión española para que os dejen un hueco bueno y bueno y realmente vale pues no hay tiempo de más no lo siento os tendremos que llamar otra vez para que contéis mutan buster así que mil gracias vamos a recoger si no esa señorita que está por ahí me va a matar pero pero mil gracias de todas formas solamente la entregamos anteayer y se empezará a ver mañana una exclusiva simplemente que corte explicábamos que es una grabación pues nada ahora vamos a desalojarlo más rápido posible les vais a ver por el pasillo si quieres preguntarle algo la ronda de preguntas va a ser móvil vale y luego nos vemos a las a las cuatro los que tengan los b2b y por favor que no se vaya nadie sin rellenar la encuesta que si no el próximo año no lo hacemos que si no me echan la bronca vale ya está muchas gracias